Muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal, soy Tres Ejes y voy a ver comprobar si está grabando porque llevo unos cuantos días, por no decir semanas, sin grabar y he de comentar una cosa, no sé qué tal va a salir este vídeo por el mero hecho de que tengo el brazo escayolado sí, tengo mi brazo derecho, el brazo de la mandunga, el brazo de los poderíos, del ratón escayolado vale, os pongo un poco en contexto, vale estamos a, estoy, estamos a, aquí estamos hoy por cierto, vale, a 7 de enero, vale, martes, estamos a 7 de enero llevo como 3 semanas con un dolor de brazo impresionante, bueno, de brazo, de muñeca tengo un dolor en la muñeca impresionante, unas punzadas, pero brutales total que se lo comenté a mi madre y me dijo, bueno, no pasa nada, tendrás la muñeca abierta ponte una muñequera y tómate algún inflamatorio y para el dolor yo, vale me pasé toda la semana, la muñequera, sinceramente, me agobiaba porque el hecho que me aprete algo ahí, pues, me agobia, me hacía daño y pasaba la semana, pasaba la segunda semana y a la tercera le dije a mi madre y a mi mamá que esto no lo veo yo normal me voy a acercar al médico a ver qué cojones pasa total que me acerco el médico el viernes, os digo, si hoy estamos a 7 pues fue el viernes 3 viernes 3, me acerqué el médico y me dijo, pues mira voy a hacerte una radiografía, a ver si tienes el hueso roto o algo pero esto tiene pinta de ser un esguince yo no me jodas, colega yo no me jodas porque, claro, yo incluso, por ejemplo, los fines de semana incluso trabajo en el campo de mis padres cargando peso, por el hecho que estamos haciendo la pequeña obrita pues estamos cargando el peso bueno, pues total que me hace unas cuantas revisiones en el brazo me lo mueve de ciertas maneras para ver si me duele girándolo hacia la izquierda, hacia la derecha doblándolo y me dice, pues te vamos a tener que escallolar es más, eso fue el viernes 3 y este viernes 10 me tengo que volver a ir a hacer una revisión a ver si es efectivamente el esguince o qué pues ya os estoy avisando ya os estoy adelantando que me sigue doliendo el punto ese, una barbaridad pero me duele a más no poder y si, voy a grabar este vídeo y a ver qué tal está me acuerdo más o menos dónde nos hemos dejado aquí donde los insectos, estos de las narices sí espero que se me esté escuchando voy a comprobarlo, a ver si se me oye, si se oye el juego guay teóricamente está grabando teóricamente está grabando vale, y antes de continuar antes de continuar me gustaría comentaros que abajo os dejaré tanto el enlace del juego como el enlace de Instant Gaming para que podáis acceder y consigáis juegos bastante baratos escúchame, no no, no no es nada malo el llevarse un caramelo de vez en cuando el hecho de hostia espera sí, vale vale, ahora retirada bueno, que no es malo el hecho de de llevarse de vez en cuando algún caramelo madre mía en plan de algún juego bien rebajado espérate que al final me mata eh, armas eh, arcos arco, arco, arco este cago en coño cago en 10 cago en 10 uf vale, uno ha caído yo creo que desde aquí podremos dispararles mierda ahí está uf 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 mierda espera que que el otro creo que está subiendo sí vale, arquería sube esa ha fallado tira pa' ya bicho tira pa' ya mira que que me compro el insecticida guay, eh el bueno el chungo, eh ala ala dejo que se regenere la magia a que no me puedes atacar con la puerta cerrada hostia, molaría que pudiese abrir la puerta, eh hostia, el cofre cogí cosas mira, no cogí el oro ay, que no cogí los joros estaba ahí esperándome, eh cargándose ahí el veneno que por cierto tengo que tener efectos activos ah, pues no no tengo veneno vale oye, creo que puedo subir sí, vamos a subir la magia vale, vamos a darle pa'l pelo este uf, uf, uf uuuh, chaval f5, por favor uuuh, autoguardado uuuh, chaval por qué poco, loco por qué poco por cierto, que punto tenemos un punto eh, otro subi hostias, otra subicita de magia guay, tío no, esta vez voy a subirme la salud sí vente pa'cá vente pa'cá ¿dónde estás? ¿estás aquí? mami, es que no veo hostias susto más dado copón cojones susto más dado bicho de las narices vale, f5 por el amor de dios f5 vale vale, tiene joros una vez aquí, ¿qué hago? vale, me indica que tengo que ir por acá a lo mejor ya terminé la misión no me acuerdo vale, me indica que tengo que ir por aquí ah, a lo mejor no, la misión era matar a estos bichos es que no me acuerdo ya madre mía si, si, si si vosotros no veis yo tampoco eh si, vale la tengo prendida ¿de ti coge? si pues nada pues vámonos, ¿no? pues nos vamos bien me duele la muñeca que da gusto tú vale, me indica que por aquí a lo mejor es que sube para arriba está por aquí arriba tengo tengo alteración no no, destrucción no era grito no, no tengo no, en serio no tengo luz de mago ni luz de vela es que casi no puedo ver a lo mejor hay algo por aquí abajo no, ves mata al líder o sea, es que no lo he matado oh, espera un momento no, no lo he matado estoy saliendo del mapa y no lo he matado esa es otra veremos como es el líder espérate F9 ya llegamos antes voy a hacerme todo el recorrido otra vez F9 ya toma por saco amigo claro, yo me había metido por aquí y no había visto esta cuevecita hacia abajo amigo vale, cocción de fuerza no está mal el torso de un esqueleto me cago en 10 ya empezamos mierda me ha dado hostias es que dais duro, eh colega es una misión bastante jodida para ser de las primeras que te mandan es una misión bastante jodida eh a ver, no quiero meterme mods ni nada ni comando para hacerme super chetao no, no quiero hacer trampas pero hostia, colega es que te ponen duro duro ahora sí conjuración en serio tampoco tengo conjuración no, joder es que no claro estoy aún con el tema de mis sobrinos cuando jugué con ellos que invocaba a los Atronax es que aquí ni Atronax ni hostias hostias que le queda nada no hay menos vamos vamos a meterle un flechazo entre ceja y ceja vale vale ahora la llave es clara por si acaso que nunca se sabe hostias lo estáis viendo ¿no? vale vale y este tiene que meter como dios este tiene que meter como dios ¿verdad? efectivamente vete corriendo Manolo cago en cago en todo joder hijo puti ay que ha saltado conmigo no 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 que no me sigas me cago en y como se ah mira para ahí se sube que no me sigas cabrón cabrón hija puta vale vamos a meterle veneno es que este mete mete de guante y escarcha pasiones 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 venenos mágico veneno depil parásis depil vamos a meter un parálisis no 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 este no me cago en todo joder es en serio ahora ahora viene aquí shandokan me cago en todo joder uy 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 mandanga 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 no me cago en 10 tío en serio me cago en 10 me cago en 25 cago en todo tío muy bien tres ejes y hostia si que viene shandokan que viene shandokan si lo hacemos todo en sigilo este va a perder el interior dentro de poco ah ya está ya perdí el interior por mi vale eh bastón de zombies eh mira podríamos haber usado este también pociones vamos a ponerle un veneno débil caúin 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 Venga, vamos a jugar al escondite Por cierto Quiero este Que hace daño de escarcha y de hielo O sea, de guante Salud y guante y escarcha Creo que era No, salud y escarcha Bueno, fastidia es el sandokan A ver, sé que es una Puta idea de hoy hacerlo así Pero joder Está siendo efectivo Pues como se oye Las pisadas de este ¿Y por qué no le ataca a él? Es lo que no entiendo Centurión Para mí va a ser El sandokan Vale, están perdiendo interés Por mí Siempre han de Recibo un flechazo en el pecho ¿Qué cojones ha sido eso? Bueno, no pasa nada Continuo con mi labor Es que lo tonto, lo tonto Le he quitado la mitad de vida A lo tonto, lo tonto ¿Qué dices tú? Bueno Vaya que va el cinturón Míralo que bonito va mi niño ahí Sandokan El sandokan Elvis Con la cresta Es que si lanzo ahora No me jodas ¿En serio? ¿Le he dado? Pues si he fallado el tiro Tío, colega Me estás comentando Cuando ya le quede poquito Me acerco Y le lanzo el fuego Digo que soy un valiente ahí Acercándome al enemigo Cara a cara Y matándole Podríamos meterle algún tipo de veneno Vamos a meterle veneno duradero Si el sandokan se quitase No sé Al final me pillarán No, me han pillado Ya me han pillado Bueno Ir inevitable Por mucho poder de restauración Que tengas Amigo mío ¿No vas a poder? Centinela Creo que no puede pasar por aquí Que es muy pequeño Es muy grande Si, es muy grande Si, es muy grande Buah, chaval Te acabo de pillar El punto débil Pero vamos ¿Qué? No puedes, eh Ah Resiste el hielo Pero esto no lo resistes A ver, esto Te hace pupa Te hace pupita No te gusta No te gusta Bueno, al menos así Subo Mira, y al menos He recuperado algo de flechas Así subo Arquería Vale Hay alguna más Por aquí Es que no veo nada No sé si vosotros Pero yo no veo nada Voy a subirme Voy a subirme Magia Qué preciso de magia A lo mejor Este le hace daño Más daño que el fuego Quiero decir A ver A ver Qué tienes tú ¡Hola! De cristal Chaval No Pasando Por cierto F5 Que no pase algo Y la liemos parda Que sabemos Cómo soy Sabemos demasiado Cómo soy Mira, cofre Joder Es que no veo Ni un puto carajo Tú Lo que me ha costado Esto Tío Y he tenido que hacer Triquinuelas Al guarro Lo he tenido que hacer No tan guarro Como metiendo Un comando Pero sí A lo guarrete Sí, a lo guarrete Por cierto ¿Cuánto llevamos? 24 minutos No vamos a tardar En dejarlo Porque quiero hacerlo Desde media hora ¿Qué onda? Mira cómo salimos Ole Por cierto Esto ya lo hemos terminado Sí, vea Vamos a hablar con él La mano Cómo me duele La mano Cómo me duele La mano Cómo me duele Tengo 9% Batería Y tengo el brazo Escayolado Pues lo tengo Escayolado Desde los nudillos Hasta el antebrazo Más o menos Bueno, hasta el codo Perdona Hasta el principio Del antebrazo Hasta el codo A ver si llegamos pronto Antes de que se hagan Los 30 minutos A corajito Corajito Es que hay Lugar donde Las gallinas Son sagradas Que cuando les haces algo Te matan Vamos Es que no me quiero hacer TP Tío No El juego no va así O sea Sí que va así En plan de Si estamos A lo mejor Y tal Copón bendito Diario No Yo no quiero el diario Mira Mira por ejemplo Si Si estamos aquí En Riften Y quiero ir Aquí A Marcar Hombre Ahí sí que me JTP Pero copón Que estoy aquí Y tengo que llegar Hasta aquí Sí que lo hago andando Y por cierto Voy a quitar Eliminar Marca Iba a saltar Pero es que No me deja Ahora sí no Pues yo no recuerdo Haber hecho esta misión Antiguamente No sé O sea Cuando La primera vez que Juega Skyrim A mí no me suena Haber hecho esta misión Para aquí Y aparte ¿Para quién era? Vamos a Skyrim Farcrast O sea El tema es para El de los compañeros O sea Es que no me suena De nada En serio Lo digo Me hubiera Me hubiera acordado De la dificultad De la emisión Vale Entremos A ver Que nos cuentan Corre niña Corre Que te cojo Muy bien Eso es Transportación infantil Que siempre está ahí Oye Tengo alguna enfermedad O algo No, no Pues mira Me iba a curar Pero Pasando A ver si están detrás Que alguna vez Que otra Me han hecho el lío No, está dentro Cuando tú y yo Estemos en el círculo Cambiaremos la forma De hacer las cosas No creo que sea así Como funciona el círculo Nos someten Y nos tiranizan Sin descanso Los jóvenes guerreros Alguien vienen Escuchar a los viejos Ellos han sobrevivido ¿Vais a pelear? ¿Al final? ¿Qué significa ser un compañero? Me gustaría Entenerme en armas De una mano No, pasando ¿Qué? Oye Que somos de la misma raza ¿Eh? ¿Qué se ve compañero? ¿Qué me interviste? Nada Pasando el tema Vamos para allá No te jantar cualquiera Me cago en todo Con los racistas Que sois aquí Me estás diciendo Soy de tu misma especie Mira, estáis esperándome Y entro por la puerta de atrás Hombre, porque tengo una cosa Entre las piernas Que a ti te iba a gustar No te jode Tía, petarda Perdón por la expresión A ver Fracas Esquior dice que tengo la fuerza De Isgramor Y mi hermano Suiza Vale Me he encargado del problema No esperaba menos de ti Claro No me has decepcionado Gracias Busco trabajo Vale Antes de continuar Voy a ir a hablar con Esquior Y dejamos aquí el episodio Pero antes de nada A lo mejor alguno me dirá De ir a Hibernalia Sí, voy a ir a Hibernalia Es más Quiero ser un nigromante Quiero ser un Arquero Barra nigromante Pero Que tendrá una espada Más bastones Algún que otro bastón El tema es Que no voy a ir hasta tener Nivel 10 o nivel 15 Del juego Al menos tener suficiente magia Como para poder acceder ahí No lo sé Solo dijo que tiene que hablar contigo Antes de que hagas nada No me gusta enfadarlo Pero hay un trabajo para ti Si lo quieres Vale Pues vamos a hablarlo con él ¿Querías verme? Parece ser que tu momento ha llegado ¿Qué quieres decir? La semana pasada Vino a vernos un erudito Decía que sabía Donde podíamos encontrar Otro fragmento de Mutla A mí me pareció un necio Pero en el caso De que tenga razón El honor de los compañeros Nos exige Que vayamos en su busca ¿Qué tiene eso conmigo? ¿Será un honor? Este es un encargo sencillo Pero el momento es perfecto Para que sea tu prueba Compórtate con honor Y te convertirás En un auténtico miembro De los compañeros Farca será tu hermano De escudo en esta empresa Él responderá A todas las preguntas Que tengas Vale Intenta no decepcionarme Y que no lo mate Ningún problema Vale Voy a hacer un Guardado aquí Y lo vamos a ir dejando Por aquí Porque está ahí Farcas ¿Tú eres Esquior? No Vilcras Tú eres Vilcras Esta es Farcas Y tú eres Aún estoy intentando Descubrir ¿Por qué te admitió Esquior Para empezar? Tía Tienes Te jodes Es más Venga Vente para acá Mátame Vente para acá Vente Tú vente Vente ¿Has visto por qué me han admitido? ¿Lo has visto? Ven 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 No seas tontita Vente No le importas a tus compañeros A tus hermanos Vente No te preocupes Ya me puedo apañar yo solo Bueno 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 No hay nada tirado Entonces Vale Se ha guardado bien Pues nada gente Lo dicho Nos despedimos aquí Nos vemos en el siguiente episodio Así que Hasta luego Chao Chao